Ok chicos, como pueden ver, tengo el jailbreak y el video que van a ver ahora es mostrándole cómo hacerlo sin la necesidad de una computadora, ni Mac, ni Windows, ni nada, solamente con el teléfono, pero en el mismo video ya yo estaba mostrando cómo hacerlo con Windows y me dejó de funcionar y en el mismo video lo comencé a hacer sin la computadora, lo desconecté y lo hice sin la computadora. Vean el video, veanlo completo, si ustedes quieren adelantarlo, lo pueden hacer, pero ya como a la mitad del video, antes de la mitad del video es cuando me llega el enlace para hacerlo sin la computadora y miren aquí en los dos teléfonos, mostré los dos procedimientos porque al final de cuentas yo lo necesito en estos dos teléfonos y dije bueno, por qué no, déjame mostrarlo como un review al mismo procedimiento. Vean el video, espero que el video les guste y vamos a regresar ya con los martes tweets y toda esa sabrosura que les gusta a ustedes del jailbreak. Vamos con el logo y comencemos con el video. Buenos días amigos y suscriptores de YouTube, esta es la décima vez que voy a intentar hacer el jailbreak, vamos a esperar que esta vez me funcione. Lo que usted necesita saber es de que solamente funciona para dispositivos con 64 bits, es un jailbreak tether, lo que quiere decir que usted va a tener que usar la computadora para iniciar, puede ser, para iniciar el teléfono, puede ser que encontremos un método para que usted no tenga que usar la computadora, ok chicos, el procedimiento es fácil, lo único que me ha fallado por varias razones, ok, y por eso que ustedes han visto los videos que subí, ya subí dos videos, se los recomiendo que lo vayan a ver chicos. Aquí tenemos PP25 que lo acabo de descargar de marcianophone.com, la gente de Pangu dicen que van a liberar su herramienta también, pero yo les voy a mostrar como hacerlo en este en caso de que ustedes quieran. Abrirlo como administradores, lo más importante primero, asegurarse de que el iPhone esté conectado, el iPhone le quite cualquier tipo de clave, no tiene ninguna clave, el Find My Phone se lo voy a quitar aquí para que ustedes lo vean, lo voy a desactivar. Ok, como pueden ver ya lo desactivé y listo, me aseguro que el iPhone esté conectado y que la computadora se da cuenta de que el iPhone está conectado. Voy a entrar y PP25, fíjense aquí que está como que instalándose algo, eso es como que registrándolo, listo. Y aquí se va a instalar otra cosa, Allow Access, dale acceso a PP25, listo. Iniciar PP25, aquí se está descargando información para que PP25 corra sin ningún problema. Vamos a ver, si usted le da problema descargando el file debe de tener cuidado porque a veces como el servidor está tan lento, va a durar mucho en descargar y puede ser que le dé problemas cuando usted lo descarga. Vamos a ver si arreglamos esto que se ven mucho las líneas. Ok, listo. Puede ser que no se descargue la herramienta completa y no se quiere abrir. Eso fue uno de los problemas que tuve. Ok, en medio del video, en lo que se instala, me llegó otro procedimiento. Vamos a mostrar aquí, lo voy a subir así de una vez. Me llegó este procedimiento de instalarlo sin la computadora. Yo le voy a dejar el enlace aquí, esta página y fíjese aquí que usted le puede dar un clic aquí y le va a decir que si quiere instalarlo y fíjense que ya lo instalé sin, mírenlo aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, no. Mírenlo aquí. Sin la necesidad de tener una computadora y lo que yo voy a hacer aquí es lo que yo iba a hacer en la computadora. ¡Wow! 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 Lo voy a subir. En general, fíjense, lo estoy haciendo en mi teléfono ahora. Y voy a ir a Administradores de Dispositivos Móviles para aceptar a este desarrollador. No, no es ese, perdón. Ese es el de Pokémon. Esto ya ustedes lo han visto, ¿verdad? Tienen que confiar en ese desarrollador. Confiar. Listo. Y ya usted va a instalar lo que yo iba a instalar con la computadora allá detrás. Ya lo tengo aquí, ¿vieron? Sin la necesidad de usar una PC. Voy a subir el video a sí mismo para que entiendan mejor. Yo estaba haciendo el procedimiento con la PC. Es lo mismo. Y iba a llegar a este punto de aquí para seguirlo haciendo sin la necesidad de tener el jailbreak. Ya de aquí, usted puede seguir el tutorial en marcianofon.com. Mírenlo aquí. Vamos a bloquear el dispositivo tal cual lo dice el tutorial aquí detrás. ¿Ven? Desbloqueo y listo. Ahí se va a hacer el procedimiento. Lo puedo repetir aquí si ustedes quieren. Si se logra instalar. Bueno, me dio un error allá arriba otra vez. Yo me voy a olvidar de eso. Mira, se apagó la computadora. Pero yo me voy a olvidar de eso porque este sí me está funcionando. Ahora no. Bueno. Se está haciendo el jailbreak. Déjenme acomodarme aquí. Vamos a ver si nos acomodamos. Ok. Listo. Ahí está. Y podemos ver que ya tenemos Siria. ¿Vieron lo que sucedió? Ahora voy a abrir Siria. Para que no se me pierda. Le voy a dejar un enlace aquí debajo de cómo hacerlo. Ok. El enlace me da el enlace directo para instalar la aplicación de PP25. Le doy a aceptar. Le doy a que me notifique aquí a que se haga. Va a ser un círculo así. Bloqueo la pantalla. Y va a salir. Y le doy aquí otra vez. Y aquí me va a salir un mensaje. Y le hago desliza el mensaje. Y listo. Es el mismo procedimiento que tenemos. Pero sin la necesidad de usar una computadora. Ahí tenemos Siria. Y ya ahora vamos a hacer los martes tweets que regresan. Súper, súper sencillo este procedimiento del jailbreak. El jailbreak más fácil. De verdad he estado pasando. Y esto no fue planeado ni nada. Me llegó el mensaje de los extraterrestres. Directamente me mandaron el mensaje. Pues que lo pruebe. Y mírenlo aquí. Funcionó sin la necesidad de usar una computadora. La estaba usando. Y miren aquí me dio otro error. Vamos a ver si aquí llegó a instalar algo. Y aquí todavía sigo teniendo. Ah no, mírenlo aquí. Ya aquí se instaló. Lo voy a hacer otra vez. ¿Vieron? Esta es la parte que hice en la computadora. Cuando se instala. Y aquí yo puedo darle a PP25. Voy a hacer el jailbreak en este teléfono ahora. Porque como quiera lo necesito. Voy a darle. Listo. Ahí me dice algo que yo no entiendo. Voy a bloquear el teléfono. Lo desbloqueo. Bueno, lo voy a abrir así. Para que me muestre una notificación. ¿Dónde está? Y ya no sé. Esa computadora allá atrás se está apagando. Como cosa loca. Ahí el teléfono se está reiniciando. No sé por qué se me... Bueno, como que se me apagó. Vamos a ver si así funciona. Y así yo le subo el video directo. Para que entiendan mejor. Sin editarlo mucho. Ok. Yo lo apagué. No lo apagué. Si no puse la pantalla en lag. Para que me saliera el mensaje. Aquí no me salió el mensaje. En notificaciones. Pero. Yo voy a ir aquí. Vamos a ver si otra vez lo vamos a hacer. Le voy a dar. Y voy a cerrarlo. Voy a ver. Hay que abrir otra vez. ¿Por qué se me frisa ahí? Se me está apagando. En este teléfono no me está funcionando. Con el procedimiento que le hice. Parece que no se instaló bien la aplicación. Vamos a ver. Uy. En este dispositivo no me está funcionando. Ven ahí que me da error cuando yo estoy supuesto a bloquear la pantalla. Pero aquí. Si me funcionó. Ok chicos. Vamos a hacer el procedimiento otra vez. Porque no quiero que se me pierdan. Lo voy a hacer en este teléfono. Porque también lo necesito aquí. Fíjense. No está conectado a ninguna computadora ni nada. Le voy a dar aquí. Me va a preguntar que si quiero instalar TT Jailbreak. Que es la aplicación. Se va a instalar la aplicación. Vamos a esperar que se instale. Bueno. Se va a instalar por aquí creo. Miren aquí la aplicación. Como se instaló. La voy a. Le voy a dar para abrir. Me va a decir que no. Vamos a hacer lo que ya todo el mundo sabe. Que siempre hacemos. Que es darle el permiso a la aplicación. Decirle que confiamos en esta aplicación. Va a ser este de aquí. Ya tengo varios ya. Pero ya lo reconozco. Akram. Aquí Neo Developer. Listo. Verificado. Y ahora sí se va a abrir. Verdad. Me va a decir que si quiere notificaciones. Aceptar las notificaciones. Hay que darle a que sí. Porque te va a llegar una notificación. Le vamos a dar. Va a hacerse el procedimiento. Listo. Lo vamos a bloquear. Vamos a abrirlo. Listo. Y vamos a esperar esa notificación. Hacemos deslizado. Y listo. Ahí vamos a volver a lo que es el procedimiento del jailbreak. ¿Me entienden? Súper. Súper. Sencillo. Lo quise hacer otra vez. Para que no se me pierdan. Sin computadora. Windows Mac. Ni nada. Ahí ya se está haciendo el jailbreak. Ok. Ya el teléfono. Bueno. Todavía no. Bueno. Ya regresó ahí con nosotros. Voy a entrar. Y. Ahí voy a tener Siria. Ustedes ven que fácil. Fácil. Y sencillo. Ahora sí. Suscríbanse. Porque les vamos a decir. Que hacer. Con el jailbreak. Una vez lo instalamos. Pero en el próximo video. Vamos a hacer los tweets. Los primeros tweets. Que instalo. Aquí estoy en Siria. Miren aquí. Los primeros tweets. Que voy a instalar. En el jailbreak. Y suscríbanse. Porque ya regresan los martes tweets. Muchos marcianos. De la vieja escuela. Que no habían venido. Porque no habían jailbreak. Cambiamos el nombre del canal. Le voy a dejar las razones. Por las cuales. Hicimos el cambio. Va a estar en la descripción. De este mismo video. Marciano Tech. Cierra sección.